Este año, en 2016, en comparación con 2015, lo comentamos que alcanzamos picos de 81-82% de ocupación la primera semana. La segunda semana tiende a avanzar un poco, es cuando ya regresan muchas de familias a sus lugares de origen, pero el balance en general nos dice que alcanzamos realmente una proyección del 72.5, que si hacemos un comparativo con el año pasado, desde 72.5 al 67, 66, tuvimos 7 puntos porcentuales más que el año pasado. Esto se ve también reflejado en el número de visitantes en las zonas arqueológicas. Por ejemplo, la zona arqueológica de SNA, en 2015, tuvo 4.000 visitantes. En 2016, tuvo 7.948, la que va muy bien y en aumento considerable la zona arqueológica de Calacul. Por ejemplo, el año pasado tuvo 2.300 visitantes y este año cerca de los 3.000 visitantes. O sea, realmente ha ido un aumento. Y el común denominador en los módulos de información turística es que el turismo nacional sigue siendo el más importante, cerca del 74%. Muchísima gente de Yucatán, inclusive estuvimos en pleno periodo vacacional visitando algunos módulos de información que tuvieron abrir los municipios y implementar y platicando. Estuvimos en Becal, mucha gente de Tabasco, mucha gente de Veracruz, de Yucatán y Champotón. Nos encontramos con muchos turistas de Yucatán también. Fue donde vino el mayor flujo de visitantes del Estado de México, de Monterrey, de Guadalajara y como les decía, lo que son los estados vecinos. Sigue viniendo muy bien el turismo de Norteamérica, sigue en aumento. Canadá, Polonia, Francia, Italia y España. Todo en ese orden.